Marina Multimarca abre su servicio sensoria para ofrecerte el coche que tú buscas. Localizamos el vehículo que quieres y te lo traemos en un plazo de 7 días. Contamos con garantía propia, certificado de único propietario, de no siniestralidad y certificado de kilometraje. Abiertos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Reserva tu cita previa por las tardes en el 669-491-367. Marina Multimarca, en calle H, parcela 2, del Polígono Industrial Las Casas. En la DESA, en Soria, Bar Bermudgería Kiosco. Un sitio único para tu bermú y tus copas de tarde-noche en el mejor ambiente. Tu espacio de música en vivo, arte y cultura, contemplando también nuestras exposiciones. Además, este invierno, disfruta de nuestros exquisitos platos elaborados con los mejores productos de nuestra tierra y los deliciosos caldos de nuestra provincia. ¿Te ha surgido algún compromiso de última hora y no sabes qué regalar? Acércate a visitarnos y regala uno de nuestros libros o un buen vino. La Taberna del Kiosco, un entorno acogedor y con unas vistas únicas como las de nuestra DESA. Ven a conocernos. Bar Bermudgería Kiosco. En Alameda de Cervantes, Soria. ¡Sorianos! Alcubilla José Sáenz está de liquidación. Acércate a nuestra tienda en la calle Santa María y descubre nuestros increíbles precios. Descubre la gran variedad de calzado que ofrecemos. No lo dudes más y aprovecha esta oportunidad. Y recuerda, seguimos de rebajas en nuestra tienda central. Calzados Alcubilla. 90 años, al servicio de los sorianos. ¿Aún no conoces Emporium Quesia? Tu tienda de moda para ceremonia. Todo lo que necesitas para esa ocasión especial. Además, disponemos de un servicio de personal shopper que te ayudará a encontrar tu mejor estilo. En calle Comuneros de Castilla, número 1. Visítanos. El equipo de Alejandra Sánchez es especialista en arreglos y confección a medida. Podrás encontrar diseños a medida y totalmente personalizados. Si tienes en mente un vestido diferente, no lo dudes. Ven a visitarnos y te ayudaremos a hacer realidad tus sueños. En el Espolón 10, con más de 18 años de experiencia. Floristería Castillo. Decoraciones y arte floral para todos tus eventos. Cada día disponemos de una gran variedad de flor natural para sorprender a tus seres queridos. En Paseo de Santa Bárbara, número 32, somos especialistas en asesoramiento para bodas, ramos de novia y decoración personalizada. Todo lo que necesitará que tu evento sea especial está en Floristería Castillo. Hailer 2.0. Somos una joven empresa dedicada a la comercialización de suministro industrial en los principales sectores. Experiencia con más de 15 años en el suministro industrial. Filosofía de lealtad y fidelidad al cliente. Somos distribuidores oficiales de Milwaukee, Vincel y Bolet. Hailer 2.0. Los profesionales a tu servicio. Visítanos en Polígono Industrial Las Casas, calle I, parcela 239, Soria. Galerías Guisán está de liquidación. Sí, nos trasladamos. Y por ello tienes una oportunidad única de encontrar las prendas y complementos que siempre has querido a unos precios de locura. No lo pienses más y corre a Galerías Guisán. Liquidación total por traslado. No lo pienses más y corre a Galerías Guisán. ¿Qué es un gentil delto Hearst? ¿Qué es un han dressagens en el que las creencias eran diferentes? przed什麼 YOU, eksparte el pueblo akellar. Son fracas y populares nuestras piezas desahogar. Allí en calles y clases, afuera, y a nadie hay teşekkür sin jugar. Aunque no es el bien, no es el bien. Si elutta caucus y chorilás, que dale a la capital. Y que así de lo transfiré, la banda, la banda principal Y es seguro que en el baile, la de dos se asombrará Y de la mitad, chavala, bailar con un carcamal Abasamos de boitito, el montante lo sabré Y de la misma boca verde, el obrero y el burgués Comienza el sorteo de jurados y empieza con una gran animación Como pueden ver, ya han sido todos los jurados sorteados Y ahora esperarán el nombramiento Muy buenas tardes a todos, a todas Bienvenidos a este acto que abre el calendario de la fiesta de San Juan 2019 Tengo que comenzar disculpando al señor alcalde de Soria Que bueno, por sus compromisos como vicepresidente de la Federación de Municipios y Provincias de España Pues ha tenido que acudir a algunas actividades que le impiden estar aquí Por supuesto, estoy casi seguro Estoy casi seguro de que si hubiera que sortear Hubiera dejado del resto de los compromisos Como la cosa viene bastante tranquila Evidentemente, bueno, pues vamos a celebrarlo con toda tranquilidad Señor secretario, cuando quiera Muchas gracias, señor Várez A continuación, voy a leer los artículos que regulan el presente acto en las ordenanzas municipales vigentes Artículo 7 Terna Si no existieran aspirantes voluntarios a los cargos de jurados El Ayuntamiento, de acuerdo con los jurados salientes Procederá a la composición de Terna para su sorteo Interesándose previamente la aceptación de los propuestos Artículo 8 Sorteo Cuando se haga preciso el trámite de sorteo previo para la designación de los cargos de jurados de cuadrilla Se convocará a los propuestos en la Terna para el acto público Que deberá celebrarse el primer sábado de abril Y que estará presidido por la Alcaldía O concejal en quien delegue con la asistencia de la comisión municipal correspondiente A continuación, voy a dar lectura de los jurados y juradas voluntarias Para las próximas fiestas de San Juan 2019 Café Pub Airos En el antiguo Bar Swing Ahora, bajo una nueva dirección Descubre un nuevo concepto de Café Pub en Soria Porque estás cansado de lo mismo En Café Pub Airos te ofrecemos siempre algo diferente Café de importación Carta de gin tonics Cócteles y mojitos Pero además, buena música Buen ambiente Copas premium Y muchas sorpresas que te iremos descubriendo No esperes más Y ven a conocernos Café Pub Airos Tu nuevo punto de encuentro en Soria En Pastelería Creativa Villa Azúcar Podrás encontrar todo lo que necesitas para tus momentos más dulces Tartas de corte Mesas dulces Galletitas Una idea diferente para regalar Un servicio profesional y especializado Que hará las delicias de todos tus invitados Ven a visitarnos a calle Venerable Palafox Número 5 El Parador de Soria El Parador de Soria se encuentra en el Parque del Castillo Un enclave privilegiado sin salir de la ciudad En sus cuatro salones se puede disfrutar de un exquisito banquete Con unas vistas incomparables Su equipo de profesionales os ayudará a crear una boda única Tanto para vosotros como para vuestros invitados Porque en el Parador el no no existe Os merecéis algo único Deseáis revivir cada abrazo Volver a sentir ese escalofrío en la piel Contagiaros con las sonrisas o las miradas cómplices Y escuchar de nuevo en vuestro interior Sí, quiero Desde ver y sentir nos aseguraremos Que vuestras fotografías de boda Transmitan la espontaneidad del momento Y os transporten en el tiempo a través de los detalles Os habéis pasado meses planeando hasta el último detalle Para cuando llegue el día Todo ocurrirá muy deprisa Por eso, vivid cada segundo Olvidaos de posados imposibles Ha llegado el momento de ser vosotros mismos Ahora, comprar en Soria tiene premio Por la compra en tus comercios habituales Conseguirás unos cupones de participación con un código Introduces el código en la dirección www.soriatv.com Barra comprar en Soria tiene premio Y comprueba si has sido afortunado Hay más de 4.000 premios Cuantos más cupones consigas Más posibilidades tendrás de conseguir el tuyo Busca la pegatina de establecimiento colaborador Y consigue tus cupones con los códigos premiados Hay más de 45 establecimientos colaboradores Ahora más que nunca Comprar en Soria tiene premio Por la cuadrilla De la Cruz y San Pedro Don Pablo Oviedo Martínez Y Doña María del Carmen Antón Romera ¡Gracias! 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 Por la cuadrilla de Santa Catalina Don Javier Reyes López Y Doña María Dolores Orenés Aita En todos losazione got a suifer ¡Ayuda María! ¡Viva! ¡Viva! ¡Mud cessamos de tener laAAAAAA! ¡María! ¡Viva! ¡Viva! ¿Te haces unVENG!!!! María! Por la cuadrilla de la mayor, don Adrián Miguel Mateo y doña Laura Rodríguez González. Con Adrián y Laura, los jurados de la cuadrilla de la mayor del 2019 también estamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, soltando ya los nervios. Bueno, ahí va. Todavía un poco, pero bueno, ya se ha pasado, ahora a disfrutar. Bueno, un día muy especial porque parece ya que con esto arrancamos, aunque todavía queda el nombramiento. Sí, bueno, pero por lo menos ya nos lo vamos creyendo un poquito y estamos en fiestas y es que en dos días estamos ya liados. Bueno, como habéis visto también a todos los que han venido de la cuadrilla, ya a todos los colaboradores animando. Muy bien, se les ve con muchas ganas y la verdad es que lo agradecemos enormemente que estén apoyándonos día a día. Muy emocionante, sí. Imagino que esas ganas las tiene que conservar, que quedan muchos días. Sí, hombre, sí. Tenemos un buen equipo, yo creo. Estamos muy tranquilos en ese aspecto. Bueno, ganas de que llegue también el catapán. Ganas de que llegue todo, de disfrutar con nuestra gente y nada, que salga todo bien, nada más. Imagino que como siempre, el consejo que os van dando, que aprovechéis cada momento, que se pasa muy rápido. Exacto, sí. Que lo disfrutemos al máximo día a día. Disfrutar nosotros y los colaboradores, y los vecinos, todos. Pues Laura y Adrián, muchas gracias y oye, salud para cumplir. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Gracias. Por la cuadrilla de Santiago, don Íñigo Blasco, ante Portal Latinan, y doña María Ramos García. Gracias. Por la cuadrilla de San Miguel, don Cristian Calonge Miralles y doña Berta de Miguel Gordo. Por la cuadrilla de San Juan, don Jesús Sanz Perlado y doña María Isabel Gómez Andrés. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Doña Ana Rosalía López Linares. Gracias. 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 A los dos. Muchísimas gracias también por atendernos. Os dejamos también seguir con el resto de los jurados también en este día tan especial y nos vemos dentro de poco en el local. Ojalá. Eso espero. Muy bien. Muchas gracias. Aplausos. 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 buscando para esa ocasión especial. Un bautizo o comunión. El día de tu boda. Un detalle para tu pareja. En Joyería Gil te asesoramos en tu elección. Segunda generación de joyeros con más de 40 años de experiencia al servicio del cliente. En calle Claustrilla 2. Joyería Gil. Joyas para los momentos más especiales. Ya conoces E-Motor, tu centro de venta de automóviles de ocasión en Soria en el que podrás encontrar vehículos de todo tipo de segmentos. Disponemos de servicio de tasación y financiación de vehículos a su medida. En nuestras instalaciones contamos con servicio de reparación mecánica, eléctrica y diagnosis para todo tipo de vehículos. Además de servicio de cristalería completa desde reparación, sustitución y tintado de lunas con certificado de homologación. No lo dudes y visítanos en Polígono Industrial Las Casas, calle I, parcela 233-234. Peluquería Ethnos, un nuevo concepto de peluquería unisex en Soria, con una imagen completamente nueva y acogedora. Especialistas en peinados y maquillaje para eventos. Un salón donde sentirte bien y conseguir tu imagen deseada. Visítanos en calle Las Fuentes número 8, detrás del ayuntamiento y comprueba todas las posibilidades que ofrecemos para ti. ¿Buscas un vestido para una ocasión especial? En Roberto París contamos con cantidad de estilos en nuestros vestidos de ceremonia. Carla Ruiz, Feli Campo, Sonia Peña, Roberto Berino, Teri Ayabar y otras muchas colecciones. Y para completar tu look buscamos el tocado que más se adapte a tu vestido. Búscanos en calle Estudios número 9. Boutique Roberto París, referencia en moda para cualquier ocasión. En nuestras instalaciones podrás encontrar una gran variedad de productos relacionados con las costumbres, historia y tradiciones de Soria y provincia. Desde artículos de alimentación típicos de la zona hasta souvenirs característicos con arquitectura e historia de nuestra ciudad. Tienda oficial del Club Deportivo Numancia y Río Duelo Vole. Aprovecha nuestra promoción para el Día del Padre, porque también mejoran con los años regálale un buen vino. El Rincón de Soria 2 regala un pedacito de Soria, en el Collado junto a Casino Amistad Numancia. Y por último, por la cuadrilla de La Blanca, don Igor San Burgos y doña Nuria Gonzalo Hernández. Con Nuria y con Igor también estamos, de la cuadrilla de La Blanca. A los dos buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, también ya, como decíamos antes con los anteriores jurados, soltando un poco los nervios ya, ¿no? Sí, un poquito ya más relajados. Ahora, después de los primeros pasos que parecían un poco más difíciles, ya encaminando. Bueno, yo a Igor, que le vi también cuando le entregaron las llaves, ¿será de los jurados que he visto más tranquilos todavía? Bueno, parece, pero yo creo que... Lo llevamos por dentro, ¿no? Lo llevamos un poquito por dentro. Pero sí, sí, bueno, de momento poco a poco. Bueno, y contadme, ¿con ganas de que llegara el día? Sí, por supuesto. Hay nervios, porque son muchas cosas, pero sí, deseando de que lleguen este día y todos los que vienen por delante. Bueno, ¿cómo habéis visto también a todos los colaboradores que han venido a animaros? Pues mira, al principio, en los primeros pasos ni hemos notado ni dónde estaban. Luego ya sí, luego ya los hemos localizado, se han dejado ver, se han dejado notar y muy contentos de que estuvieran incluso gente que no esperábamos. Bueno, y ganas también imagino de que llegue ya el sorteo y podamos ya ir al catapán. Exacto, sí, el catapán. Nombreamiento, perdón. Nombreamiento, sí. Una vez que tomamos ya la topa del bastón, que cojamos el bastón en la mano, ya pues somos jurados legalmente y pues a por el catapán y a por el resto de días, de fiestas. Bueno, ¿tenemos ya todo listo? Nos quedan cosas. Es sincero, nos quedan unas cuantas cosas, pero yo creo que vamos por buen camino. ¿Qué tal llevamos también la decoración de local? Ahí va. Ahí vamos, ¿no? Poco a poco. Va a ir despacio porque son muchas cosas, muchos preparativos, pero tenemos mucha gente, colaboradores que están ayudando y pues con el equipo de todos, pues yo creo que saldrá, claro que sí, saldrá seguro. Bueno, pues Nuria e Igor, poquito a poco iremos conociéndoos también, os iremos a visitar para que todos los espectadores os conozcan, conozcan la cuadrilla y os conozcan en profundidad. Por supuesto, estáis invitados, cuando queráis es vuestra casa. La cuadrilla está abierta para todo el mundo, vosotros, vecinos y para todo el que quiera ir, cuando quiera. Bueno, pues a los dos, muchas gracias y salud para cumplir. Igualmente. Igualmente, muchas gracias. Además de liberarnos del estrés y del suspense de un sorteo en el último minuto, nos garantiza que conste que este ya es el tercer año consecutivo, eso sí que es una buena noticia para todos. Como decía, esa decisión nos garantiza la continuidad de una tradición que constituye una parte fundamental del patrimonio, la herencia y la esencia de nuestra ciudad. Soria, ciudad casi milenaria, que este año celebra su fundación en 1119 y en cuyos orígenes se encuentra también con las modificaciones que la propia historia ha ido realizando, la institución de los jurados de cuadrilla y el carácter popular, participativo y solidario de nuestras fiestas. Como expresaba en el discurso que el propio alcalde realizaba el año pasado en este mismo acto, la mayor fortaleza de nuestros sanjuanes radica en la responsabilidad, el compromiso de todo un pueblo en defensa de su historia, sus tradiciones, usos y costumbres. Esa es la garantía del futuro de todo, de todo un pueblo y de todos los ámbitos, por supuesto también en el ámbito de lo festivo. Gracias a vosotros, jurados y juradas de cuadrilla de 2018, por vuestra entrega. Gracias por vuestra entrega, generosidad y empeño en la tarea de realizar unas fiestas memorables. Lo habéis conseguido. Y gracias especialmente también por haber sabido encajar con deportividad esa mala pasada que la climatología nos jugó en la tarde del Viernes de Toros. Gracias de verdad. Bueno, quiero expresar también el agradecimiento a todos cuantos habéis intervenido, directa o indirectamente en todas las fiestas, a los cuatro, cuatro colaboradores, secretarios y a cuantos decidisteis como ciudadanos y como vecinos participar en las fiestas de San Juan. Eso es importante, que todos los vecinos de la cuadrilla participen, se apunten para entrar en fiestas. Eso es importante. A los que lo hicieron el año pasado, muchísimas gracias. Gracias también a todos los protagonistas que en la sombra hicieron posible los San Juanes, las cuadrillas, las peñas, la banda, los trabajadores del almacén, la policía local, la guardia civil, sanitarios, Cruz Roja, la asociación de jurados de cuadrilla, amigos de la SACA, la empresa también de limpieza, a la que le tenemos que agradecer también muchísimo ese trabajo que día a día realizan. A los jurados y juradas de 2019 quiero expresarles también el apoyo de toda la corporación, por supuesto de esta comisión de festejos que para eso está, de toda la corporación y estoy seguro que de todos los vecinos de Soria para realizar unas fiestas tan memorables al menos como las de 2018. A todos vosotros os deseo de corazón salud para cumplir. Se levanta la sesión. Ya son 27 los años que en el Hostal Doña Juana se celebran las Jornadas de Degustación del Bacalao. Durante los fines de semana de marzo y abril podrás disfrutar de nuestra cocina tradicional e innovadora en unas jornadas muy musicales con una selección de distintos temas y estilos. Comienza la Ruta del Bacalao en Ágreda en Hostal Doña Juana. En Clínica Veterinaria Mi Mascota somos profesionales en el mundo de las mascotas. Tenemos todos los servicios a tu alcance. Consultas, cirugía, radiografía, análisis y servicio especializado de urgencias las 24 horas del día. Y si quieres poner guapa tu mascota, ven y te sorprenderás con un servicio de peluquería adaptado a las necesidades de cada animal. Porque hacemos lo que amamos y amamos lo que hacemos. Mi Mascota, tu clínica veterinaria de confianza. Un vestido o traje confeccionado a medida llena de satisfacción tanto al que lo confecciona como al que lo lucirá. Atelier Carmen Romero. Trajes de caballero, camisería a medida, trajes regionales, novia, ceremonia, dance collection y cualquier confección a medida. Estamos a tu disposición en Calle Teatro 19. En Carmen Romero somos artesanos y nos sentimos orgullosos de serlo. ¿Estás pensando en organizar una fiesta o celebración? En Festisoria te lo ponemos fácil. Disco móvil, orquesta, bar móvil, charanga y gaiteros propios. También organizamos fiestas para los más pequeños. Festisoria, tú disfrute nuestro objetivo. Muebles Logar, tu tienda de referencia en Soria para todo tipo de decoración. Contamos con el mobiliario de la más alta calidad del mercado, muebles de oficina y todo tipo de decoración. Además, también disponemos de excepción de colchonería Tempur. Somos especialistas en trabajo a medida, reparación de muebles antiguos y todo lo que puedas imaginar. No dudes más y ven a visitarnos en Polígono Industrial Las Casas, calle N, parcela 304. Muebles Logar, tu centro de decoración en Soria. Muebles Logar, tu centro de decoración en Soria para todo tipo de decoración. Muebles Logar, tuits ocupación en Soria para todas molduras, Truly Locker, gasp yitä. Muebles Logar, tu centro de decoración en Soria para todo tipo de decoración. Fiesta de sol, vino y toro, cuerda de noche y de día, y siempre otra melodía para cantar y bailar. Y el martes de madrugada, despedimos con pesar, entonado entre letalas, el adiós, adiós, amor. Fiesta de sol, vino y toro, cuerda de noche y de día, y siempre otra melodía para cantar y bailar. Y el martes de madrugada, despedimos con pesar, entonado entre letalas, el adiós, adiós, amor. Porque no hay clases y edades, y el pueblo puede gozar. Son cantas y populares, nuestras fiestas desahogar, hay en calles y plazuelas, ganan bien de música. Son cantas y charatas, de alegrar, los campeones, y casi de luz del fiel, la banda, la banda principal. Y seguro que en el baile, al reloj se asombrará, y en la realidad, ya van a bailar. Con el baile, al reloj se asombrará, y en el baile, al reloj se asombrará. Gracias.